Me dieron trabajo como productora. Ah, eso suena peligroso. ¡Sí! En ese caso, ahora tenemos algo de competencia. Fin, ¿creen que somos parte de un cártel rival de la droga estadounidense? La rubia y el bruto. ¡Nadie tiene posibilidades contra el jade! El bruto. Me gusta cómo suena ese nombre. Su producción está a punto de inflamarse.